Hoy vamos a preparar la trucha a la plancha con jamón Para ello vamos a necesitar 3 truchas medianas, unos 100 gramos de jamón serrano y medio pimiento rojo Comenzamos limpiando las truchas Para ello retiramos la cabeza Y vamos retirando la espina Comenzamos cortando por la zona del lomo Y pasamos el cuchillo pegado a la espina Una vez que tenemos la primera mitad lista, ponemos el cuchillo por debajo de la espina Y poco a poco vamos retirándola Otra opción más rápida es pedir que la pescadería os la limpien Lavamos y secamos Ahora vamos a cortar el pimiento En este caso vamos a usar medio pimiento rojo que vamos a cortar en tiras finas ¡Gracias! Una vez que tenemos la trucha lavada Echamos unas tiras de pimiento Y un poco dejamos serrano Y un poco dejamos serrano Cerramos tipo bocadillo Y preparamos la otra Y preparamos la otra En una sartén o plancha echamos un poquito de aceite de oliva de base Y ponemos a asar nuestras truchas Teniendo cuidado que no se las hagan Comprobamos que cojan color Y le damos la vuelta El fuego no va a ser muy alto Vamos a cocinar en un fuego del 1 al 10 En el 6-7 El objetivo es que se vayan haciendo poco a poco Pero sin tostar demasiado Para que el calor penetre en el interior Y nada más La retiramos Y las acompañamos de la guarnición que queramos Y esto es todo Nos vemos en el próximo vídeo